Descendió del cielo a salvar Como un cordero puro a morir Era el verbo, el verbo que encarnó Era un rey que se hizo esclavo Lo dio todo hasta el final No hay duda, por amor Él se entregó Resucitó, bendito sea Él levantó su cuerpo Y como un guerrero a la muerte Él venció Ese hombre era puro Y santo Estaba limpio de toda mancha Era el hijo, el hijo de mi Dios Resucitó, bendito sea Él levantó su cuerpo Y como un guerrero a la muerte Él venció Resucitó, bendito sea Él levantó su cuerpo Y como un guerrero a la muerte Él venció Resucitó, bendito sea A la muerte Él venció A la muerte Él venció ¡Gracias por ver el video!